River o Boca, uff, duré un día completo haciendo fila, pusimos carpa, mira que no, a Realta, ¿a qué equipo le vas en Paraguay? Parceros, parceros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, amanecí como alegre, como aquí, arriba. ¿Cómo están, parceros? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien, que estén increíblemente bien. El día de hoy vamos a hacer este video, que es hermoso, es hermoso, significa muchísimo para mí. Hoy vamos a celebrar los 10.000 suscriptores, bueno, es que es una locura, ya casi vamos a llegar a 12.000 realmente y, buah, es que no lo puedo creer todavía. Pero bueno, parceros, primero, lo primero, quiero agradecerles a cada una y cada uno de ustedes por todo el apoyo que me han dado, verdad que muchísimas gracias, siempre se los digo y nunca me voy a cansar de decírselos porque verdad que este año ha sido muy loco y esto ha sido de las cosas más lindas que me ha pasado, así que muchas, pero muchas gracias y ahora sí, a lo que vinimos, parceros. Vamos a responder preguntas que ustedes me hicieron por Instagram y por YouTube y también vamos a hacer un sorteo. Ojo, ojo, parceros, porque el sorteo va a ser en Latinoamérica. Y les voy a mostrar primero qué vamos a sortear porque, vean, es una cosa hermosa. Es la camiseta del Manchester United cuando quedaron campeones en la temporada 2007-2008 de la Champions, campeones mundiales y no es cualquier camiseta del Manchester, no, es la camiseta, parceros, de Cristiano Ronaldo. Ahí está con el 7, díganme, es que es hermosa. Y aquí abajito en la descripción les dejo el link de la tienda que se llama FCM Store, de verdad que tienen camisetas muy, pero muy bonitas. Ahora sí, arranquemos con las preguntas y más tarde les digo cómo participar en el sorteo que es absurdamente sencillo. Disfruten el video. ¿Cuánto tiempo te llevó llegar a los 10.000 suscriptores? Felicidades. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por esas felicitaciones. Y bueno, parceros, realmente me tomó más o menos un año, se podría decir, porque el primer video que yo subí fue el año pasado, mitad de año, una predicción para la Copa América. Que, bueno, como saben yo con los resultados, con las predicciones, soy bastante mala. Pero empecé ese video, después grabé un par de videos de la selección Colombia. Ya después, la mayoría de videos era reaccionando a mi equipo aquí en Colombia. Y ya este año sí fui más constante, empiezo a subir videos de ir a los estadios, porque esa es una de mis ideas, ir a los estadios, conocer las hinchadas de todos los equipos. Pero llegó COVID-19, parceros, y ahí todo se derrumbó. Aunque en esta época, en esa época de COVID, donde no había fútbol, fui más constante que antes, donde tenía un montón de material para grabar. Así que podemos decir que más o menos me demoré un año y un poquito más en llegar a los 10.000, ya casi 12.000 suscriptores. Me preguntan de FCM Store, recuerden que de ahí es la camiseta para que vayan y los visiten y los sigan y todo. Me preguntan, ¿favorito para ganar la Champions 2021? Yo creo que el favorito siempre va a ser el Bayern Múnich, porque, Dios mío, qué máquina, ya la vivimos. O el Manchester City. Sergio me dice, ¿frecuentemente estornudas? De vez en cuando estornudo, sí, gracias. Estornudo constantemente, Sergio Salgado. ¿Vienes a Ibagué y se dejan invitar al estadio? Bueno, qué buena invitación, qué hermosa invitación. Obviamente me encantaría ir a Ibagué, hermosa ciudad, donde tengo familia. Un saludo para mi familia en Ibagué. Pero claro que sí, claro que sí. Quiero ir a todos los estadios de Colombia y no puede faltar Ibagué, obviamente no. Así que, por supuesto que sí. ¿Crees que clasificamos a Qatar? Bueno, supongo que dice Colombia. Ay, parceros. ¿Uno que es positivo y va a seguir peleando hasta la última? Sí, yo creo que Colombia clasifica a Qatar sufriendo. Sí. Hasta ahora van cuatro fechas. Todavía falta mucho tiempo. Lo que pasa es que estas dos nos dejaron demasiado todo en el piso. Las esperanzas en el piso, todo mal. Pero bueno, todavía falta mucho por recorrer. Y yo espero y creo que Colombia clasifica a Qatar. ¿Cuántos años tienes? Es una pregunta fuerte. Fuerte, parceros. Porque es que ya estoy vieja. Tengo 25 años. ¿Cómo se te ocurrió de esto de reaccionar a partidos? En un canal que teníamos antes con mis primos grabamos un partido. La reacción a un clásico capitalino en la suramericana. Santa Fe Millonarios. Y le fue muy bien ese video. Y yo dije, bueno, espérate un momento. Aunque de ese partido a crear este canal de Tribuna Rola, siempre me demoré harto tiempo. Harto tiempo. Yo creo que un año, tal vez. Pero bueno, así se me ocurrió empezar a grabarme reaccionando a partidos. ¿A dónde piensas viajar cuando se termine la cuarentena? Y bueno, esta pregunta te la va a cambiar un poco. No decir después de la cuarentena, sino ya después de que se pueda entrar a los estadios. Que la gente pueda volver a los estadios. Quisiera ir a todo lado, pero obviamente no se puede. Porque tú sabes, dinero, plata, cosas de la vida. Se juega la Copa América aquí en Colombia el otro año. Entonces sería chévere poder ir a los estadios. Ir a ver a jugar a Colombia en Barranquilla. Obviamente toda Latinoamérica, Uruguay, Argentina, México, Chile. Va a todo lado me gustaría ir. Pero me gustaría ir a Paraguay o a Ecuador. ¿Cuál cree usted que llegará a la final? Pero bueno, a mí, tratándome de usted. Parceros, si somos parceros, trátame de tú. Yo creo que va a ser Barcelona. Ya Barcelona solo tiene que ganar. Así que yo siento que esa final va a ser una final hermosa. Liga de Quito contra Barcelona. Bueno, o sea, no me la pierdo por nada del mundo. El unano en tu cuello es familiar. Mira que no. Mira que no. Ha readoptado. Es familiar. No conozco, nunca. No he conocido a nadie de mi familia que lo tenga. Pero les cuento algo súper extraño que pasó con esto. Y fue que cuentan la leyenda, todavía. Cuentan mis papás que cuando yo nací estaban o cambiando niños, robando niños. Yo no sé qué estaba pasando ahí en las clínicas. Eso había un drama. La verdad no me acuerdo si era que cambiaban a los bebés o se los estaban robando. No sé. Regraba igual. Y mi papá llevaba un marcador para marcarme y decir, bueno, esta es mi hija, no se la lleven. Y pues no hubo necesidad porque pues nací con la marca de la genialidad. No, pero entonces sí nací para el lunar, no hubo necesidad de marcarme. No me pudieron cambiar por otra. Nada. ¿Crees que Paraguay clasificará al Mundial Qatar? Sí. Sí creo. Sí creo que Paraguay va a clasificar. Y bueno, parceros, hacemos una pausa activa en las preguntas para, para decirles cómo pueden participar para el sorteo de esta camiseta. Fácil, facilísimo. Simplemente tienen que, obviamente, estar suscritos aquí al canal y seguirme en mis redes sociales. Tanto en Tribuna Rola como en Anamamor, que es mi cuenta personal. Y darle like a este video. Cuando le den like a este video, simplemente me envían el pantallazo al Instagram, ya sea en Tribuna Rola o ya sea en Anamamor. Y listo. Así participan. Así de fácil es participar en este sorteo. Paso número uno, estar suscritos al canal. Paso número dos, darle like a este video. Paso número tres, seguirme en mis redes sociales. Paso número cuatro, me envían el pantallazo de que le dieron like a este video. Y ya, no más. No hay nada más que hacer y así ya están participando. ¿River o Boca? Uf, bueno, parceros. Un momento que Tribuna Rola diga. ¿River o Boca? Uf, parceros. Es momento. Boca. Boca. Soy más fan de Boca, me gusta más Boca. Creo que desde que estaba Riquelme en el Boca fue ahí donde me gustó el Boca. Harold, que también tiene un canal en YouTube, ahí en, búsquenlo, se llama Locos por el Fútbol. Me pregunta, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de YouTube? Creo que tiene más cosas buenas que malas. Y yo creo que lo más bonito de YouTube es la comunidad que se puede formar. Somos gente de diferentes países, separados a muchísimos kilómetros de distancia. Y vivimos el fútbol de la misma manera, de la misma paciente. Es algo que me ha encantado muchísimo. Creo que ha sido lo más bonito de YouTube. Aparte de que, pues, puedo crear mi contenido, estoy haciendo lo que me gusta. Y bueno, malo, yo creo que también un poco esos comentarios que vienen desde el anonimato que son malos, que simplemente te quieren atacar porque sí. Que al fin y al cabo, si uno está subiendo esto, se tiene que, tiene que saber que esto va a pasar y que es normal. Pero igual le estás comentando a una persona así. ¿Te invito a la noche amarilla? Bueno, por supuesto que hay que ir a la noche amarilla. De verdad que quiero ir. De verdad que se me hace un espectáculo muy, muy bonito. Solo para presentar el equipo y el uniforme. Entonces, claro que sí. Yo voy. Acepto la invitación, parcero. ¿A qué equipo ves que van a ir cada vez mejor estas eliminatorias y que van a ir avanzando cada vez más con el tiempo? Aparte de Ecuador. Bueno, aparte de Ecuador. Porque mi respuesta iba a ser Ecuador. Ecuador la va a romper en estas eliminatorias y espero que la rompa en el Mundial. Pero yo creo que Paraguay. Siento que Paraguay va a ser la sorpresa. ¿Crees que Ecuador clasifique al Mundial 100%? Sí. Felicitaciones por los 10.000. ¿Quién crees que va a ser el candidato para ganar la Copa Libertadores? Aunque tú eres hincha de River porque tu foto es un escudo de River. A mí River me cae bien. Tampoco es que yo aquí sienta el odio así Boca River, ¿no? Pero yo creo que lo va a ganar Boca. ¿Qué equipos crees que clasifiquen al Mundial de Qatar? Parceros. Parceros. Brasilia, Argentina y Ecuador. Seguro. Esos tres cupos, se los digo, son seguros. Si no hablo con mi corazón, creo que pasa Uruguay y Paraguay. Si hablo con el corazón, diría Colombia al repechaje y Uruguay. ¿Cuál es el momento más bonito que me ha dado el fútbol? Ahí tengo que hablar de mi equipo de Santa Fe y que fue que después de más de 30 años, Santa Fe no quedaba campeón. Y cuando yo... Pues obviamente Santa Fe llega a una final, ya ha llegado a otra y la había perdido. Santa Fe llega a esta final. Yo tenía 17 años sin estima. Duré un día completo haciendo fila. Pusimos carpa. La fila no daba, le daba una vuelta a un centro comercial gigante. Dormimos... Pues no dormimos nada porque llovió todo el día como desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la tarde. El otro día estuvimos haciendo fila para conseguir la boleta. Y fui al estadio y vi por primera vez a mi equipo campeón del fútbol profesional colombiano, de la liga colombiana. Y se los juro que yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Fue una locura vivirlo allá. Creo que ha sido de los mejores momentos, del momento más lindo que Santa Fe me ha dado y que yo he vivido en el fútbol. Lili Cruz me dice, me gustan mucho tus reacciones. Gracias Lili. ¿Juegas fútbol? No. Lili, no juego fútbol porque soy malísima. No, mentiras. Se los juro que desde pequeña siempre jugué fútbol. Siempre jugábamos en la calle con los amigos del barrio, con mis primos. Como siempre, como se hace aquí. Como se hace aquí en Latinoamérica. Se ponían piedras, era la cancha y siempre jugaba desde chiquita. Me gustaría volver a jugar, sí, y jugar mejor y aprender más a jugar, más que solo verlo. Pero ya veremos, tal vez el otro año por ahí salió un proyecto que está un poquito vinculado a ese tema de jugar fútbol. Así que ahí les doy una pistica. La otra pregunta que me hace Lili es, ¿cómo veo a la mujer en el fútbol sudamericano? Lastimosamente, y yo amante del fútbol, me duele que este deporte sea todavía tan machista. Aquí en Colombia hasta hace muy poco empezó la liga. Va cambiando, va cambiando el fútbol. Eso es lo lindo del fútbol, que cambia. Ya hay en libertadores, que hay torneos que ya están pitando, las ligas femeninas. Todavía falta un gran camino por recorrer. Yo creo que aquí en Latinoamérica en unos años va a ser potencia y le va a ser fuerte a lo que es Estados Unidos, Alemania y Francia, que tienen unos equipazos también. ¿Qué piensas del nivel de fútbol mexicano en comparación con las ligas suramericanas? Bueno, pues honestamente a mí me ha gustado también la liga mexicana. Es una liga impredecible. Es buena, tiene llegadas. Es buena además que creo que hay equipos que tienen jugadoras. O sea, hay equipos que tú dices que tienen una nómina, pero fuerte, fuertísima. Solo el León, que quedó campeón hace poco, ¿qué nómina tenía? Dios mío. Entonces sí, yo creo que los primeros equipos, digamos los que quedaron en esta tabla, los que quedaron los primeros ocho, los ocho clasificados, yo creo que sí pueden hacerle una buena pelea a los equipos suramericanos. Sería lindo. A mí me gustaría realmente que México volviera a jugar aquí en estas copas, porque le podrían traer aún más nivel a la copa por los equipazos que tienen. Los 10K hay que celebrarlos como se debe, bailando. Cuando vengas a México te invitamos una comida. Por supuesto que sí. Yo, miren, aparte del fútbol, la comida, parceros. Salúdame en tu video del viernes, por favor. Por Alexis Cedeño, saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés muy bien. ¿Has pensado ser periodista deportiva? Y no, no he pensado en ser periodista deportiva. No es algo que me llame mucho la atención, honestamente. A mí lo que me gusta del fútbol, aparte de verlo, de disfrutarlo, de conocer un poco, porque tampoco soy profesional en este tema, me gusta más la pasión que se vive por las hinchadas. Y esto es algo de lo que yo quiero mostrar más en este canal, que sea más de hinchadas, de reacciones a partidos, pero de hinchas, de ir a los estadios, de conocer estadios, de conocer culturas. Eso es más como lo que más me gusta. Sí tengo un sueño, un sueño rarísimo. Bueno, no sé rarísimo, pero espero algún día poderlo lograr. Y es que me gustaría ser directora técnica, pero no de equipo femenino, sino de un equipo masculino. Yo sé que es muy difícil y en muchos años podrá pasar, pero creo que es algo que sí me gustaría hacer. ¿Crees que los jugadores de la selección le hicieron cajón a Queiroz? Pues pareciera. O sea, uno ve cómo jugaron ese, pues pareciera. Yo creo que igual Colombia tampoco es que venga haciendo sus mejores partidos desde antes, desde que antes que se fuera Pekerman, también no estaban jugando bien. Entonces yo creo que es algo más que se veía venir, que como estábamos ilusionados, que el Mundial, que no sé qué, que todo el técnico, que son los jugadores. Yo creo que esto venía, esto venía, venía así. Colombia venía del Mundial 2014, empezó a bajar, pasó al Mundial de Rusia, pero no fue tan bueno. Empezó a bajar, 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 bajar. Y ahora nos estamos dando cuenta de que ese proceso se estaba yendo abajo y le cayó a Queiroz. Entonces no creo que le hayan hecho cajón y la presión sobre todo fue de los medios para que se fuera. ¿Fue realmente doloroso la golea de Ecuador? Claro, claro, no, obviamente fue muy doloroso. O sea, yo decía que se acabe ya el partido, parceros. Ya esto es suficiente, vamos a hacer el asme reír de Latinoamérica. Primero sentía, pues obviamente sorpresa, decir, bueno, bueno, nos están ganando 4-1, era el primer tiempo, ¿no? Después, rabia, sentía rabia porque decía, parceros, que los jugadores no quieren correr, que no quieren hacer, no quieren moverse, no sabía qué pasaba. Y ya después me dio risa, ya eso ya decía, nada, ¿qué es esto, por favor? ¿Qué está pasando con la selección? ¿Cuál fue el gol que más gritaste? Bueno, de aquí de mi equipo, lo que les contaba antes, el gol después de más de 30 años sin ser campeón, ese gol que nos dio el título. Y de la selección Colombia, el gol que más grité fue el de Jerry Mina. Uy, por favor, yo, ¿cómo grité ese gol? ¿Cómo grité ese gol? Fue una locura, fue una locura. Contra Inglaterra. ¿Cuánto duras para grabar un video? Bueno, hoy, parceros, llevo como 3 horas grabando este video porque los vecinos están aquí haciendo un ruido, están, yo no sé, que están remodelando todo su apartamento y eso ha sido una locura todos estos días, entonces hoy me demoro mucho. Normalmente si es una reacción, lo que hago es que las intros las grabó antes, las edito, las dejo listas y ya pues lo que demora el partido, que son los 90 minutos y ya, o sea, 90 minutos y la intro que normalmente me demoro unos 5 minutos haciéndola. ¿A qué te dedicas a parte de YouTube? Bueno, a ver, aunque no me preguntaron, bueno, yo estudio ingeniería, yo soy ingeniera y también pues hago estos videos de YouTube y el año pasado, un momento en el que estaba en estos dos proyectos, estaba buscando un proyecto de ingeniería de una idea que tenía pues y al mismo tiempo estaba haciendo el canal de YouTube y estaba trabajando en ambas cosas al mismo tiempo que no trabajé ninguna y al final y al cabo no hice ninguna bien. Entonces que dije, voy a empezar haciendo una y ya después estos proyectos de ingeniería que tengo van a ir saliendo después, entonces me dediqué 100% a YouTube este año 2020 aparte que la pandemia me ayudó un poco de que me tenía que quedar en casa, de trabajar en YouTube, entonces empecé ahí y pues por ahora me ha ido bien y por ahora voy a seguir en YouTube y ya estos proyectos que tengo acá están en stand-by, pero espero probarlos, retomar el otro año o en dos años, no sé, pero retomar esos proyectos de ingeniería que tengo. ¿Con quién te gustaría que jugara Cruz Azul? O sea, ¿contra qué equipo colombiano me gustaría que jugara Cruz Azul? Pues obviamente me gustaría contra Santa Fe, aparte que es mi equipo, me gustaría porque Santa Fe también tiene esa historia en la que estuvo más de 30 años sin ser campeón, entonces sería una historia bonita, ambos equipos con un poco de mala suerte, sería algo bonito y tal vez al jugar con Santa Fe le dé suerte y ¡pum! Cruz Azul campeón al otro año, uno nunca sabe, pero me gustaría que jugara contra Santa Fe. ¿A qué equipo le vas en Paraguay? Uy, parcieros, pero ¿por qué tan polémicos? Como saben, a mí me gusta responder esta pregunta cuando ya vaya a ir al estadio, cuando ya haya conocido las hinchadas, cuando haya sentido un poco más el equipo. Cerro. Los de Olimpia me van a odiar, porque yo vi jugar de cerro este año y me gustó muchísimo más. Parceros, y no siendo más, y no siendo más, espero les haya gustado el vídeo un montón. Para todo Latinoamérica es este sorteo, entonces háganle, parceros, participen. Y bueno, si les gustó el vídeo, les voy a dejar un buen like, suscribirse, se parte de este hermosísimo canal que ya casi somos 12 mil. Nos vemos ya nuevamente en lo de siempre, en reacciones, en más partidos de fútbol. Chao.